¡Suscríbete! Tiene el aspecto de un ataque Lleva las muñecas vetadas Lo estamos investigando Señorita Page Viajo por todo el mundo investigando milagros ¿Sabe lo que son los estigmas? Las cinco llagas Le clavaron una lanza en el costado Y le atravesaron las manos y los pies con clavos Solo las personas muy devotas padecen esas heridas ¿A qué iglesia suele ir? No voy a la iglesia Todos los estigmatizados sufren intensos ataques demoníacos ¿Yo he escrito eso? Es una forma de arameo que no se utiliza hace 1900 años El problema es lo que dice Está totalmente escrito en el idioma de Jesús En primera persona Hay gente en el Vaticano que cree que esto destruiría a la iglesia No sabe a quién se enfrenta ¿Quién eres? El mensajero no le importante Es un aviso No puedo librarme de esto Usted me mintió Ha intentado acallarla Si sufre otra herida Ella morirá Tómame a mí Déjame ser tu mensajero ¿Qué tal sigue su fe, padre? ¿Qué tal sigue su fe?